Bienvenidos sean todos a Tutoriales IOS, yo soy el Mago y en esta oportunidad les voy a enseñar como ustedes pueden evitar la actualización vía OTA de IOS de tal manera de que cuando ustedes se metan en los ajustes de actualización de software les indique que ustedes tienen la última versión a pesar de que no sea así pero bueno, antes de comenzar vamos con la presentación y continuamos con el video Muy bien chicos, antes de comenzar con el tutorial quiero mostrar la versión que tengo instalada en este iPad en este caso me voy a esta configuración, general, información y pueden observar que tengo instalada la 10.3.3 ahora bien, si yo me voy hasta atrás y me voy hasta la sección de actualización de software ustedes van a poder ver que yo tengo una actualización disponible, ok? que en este caso es la 11.2, recuerden que este tutorial va dirigido a aquellas personas que no quieren actualizar su dispositivo vía OTA, ok? directamente desde su dispositivo o están esperando un jailbreak o simplemente no quieren actualizar el dispositivo pero bueno, el tutorial es muy sencillo, simplemente se dirigen al link que les veo en la descripción del video, ok? ustedes se van a este link, lo abren con el Safari y en esta página ustedes le dan al botón azul que dice Download luego de eso les va a aparecer un mensaje que les va a indicar que necesitan instalar un perfil le dan al botón de permitir, luego van a ser redirigidos hasta los ajustes y aquí van a instalar este perfil, simplemente le dan al botón de instalar luego colocan su código de bloqueo, luego le vuelven a dar a instalar y luego le vuelven a dar a instalar luego les va a pedir reiniciar el dispositivo, ok? aquí ustedes simplemente reinician el dispositivo, confirman eso y esperan ¡Suscríbete al canal! muy bien chicos, yo una vez instalado el perfil ya eso sería todo ahora me voy hasta la configuración porque les quiero mostrar la versión que tengo instalada ok? fíjense que si me voy hasta la configuración, generar la información pues yo sigo estando obviamente en la 10.3.3 pero en el caso de que no me crean, pues yo me puedo dirigir hasta la sección de actualización de software y me va a indicar que no solamente estoy en la 10.3.3 sino que supuestamente esta es la última versión y recuerden que este tutorial sirve en el caso de estar esperando un supuesto jailbreak que podría salir muy pronto o en el caso de que simplemente no queramos actualizar hasta la última versión pero bueno, yo el video se los dejo hasta acá recuerden que soy el mago y nos estamos viendo en un próximo video gracias y hasta pronto recuerden regalarme su like, su pulgar arriba recuerden también seguirme a través de las redes sociales para que estén enterados de este tipo de contenido en todas y cada una de las redes sociales si no se han suscrito los invito a que lo hagan a través del botón rojo y activen la campanita de la notificación para que de esta manera reciban la notificación referente a los videos de este canal sin más que decir, yo soy el mago gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo hasta pronto chau